Estamos en Brawlout de Monsaluda Si, siempre con sus tonterías Es como un Super Smash Bros, pero más caro Realmente Y bueno, los controles son bastante extraños Aunque bastante fáciles de usar, ¿sabes? Me cago en la puta, me cago en la puta Como me está reventando Yo soy la ranita Tienes cara de ser una rana, ¿eh? Tienes cara de estar pillando todo el rato del mismo sitio, ¿eh? No es que iba a ello ninguna, ¿no? No es que iba a ello ninguna, ¿no? Toma Si, ahí es hecho la guarra, ¿eh? Toma Ah, es que no esquiva... Vale, vale, vale Ahora estoy entendiendo muchas cosas, tío Cuando estás en modo furia, no esquivas O sea, no esquivas bien Puedes esquivar, pero esquivas como la mierda Ahí está, spameando botones de nuevo ¿Pero cómo? ¿Pero dónde sacas la pistola? ¿Me comentas? A ver, quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto El cualito no te hace mucho Bueno, te hace 5, ¿no? En triángulo Sí, realmente Pero basta es la energía que tenías Bueno, tampoco es que tenía mucha, ¿eh? Yo es que en triángulo lo que hago es que te cojo, tío, mira Sí, yo lo sé, yo lo sé Yo he jugado con todos Es una mierda Y es que cuando te cojo no me deja ni golpear ni nada Es como... simplemente te cojo y ya está ¿Te puedes ir ya? No, 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 porque este tío es el mejor de su casa, tío Es que yo caigo abierto, no sé por qué Si le das al cuadrado antes de caer, te abre, tío Hasta luego No estás ni en la pantalla, no puedes volver Vamos Cuando estás cayendo así en modo bola, le das al cuadrado y caes más rápido Hora de correr, ¿eh? Bueno, es que estás en 14, no te puedo pillar Aunque te dé, no tengo para cargar el ataque ¿Por qué? Uh, joder, puta No, 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 no Siempre empieza la partida igual Estás jugando normal y luego se pone Spawner al cuadrado y el triángulo Y gastando energía a lo tonto Dándole golpes al aire Y nada No te morirás tú, ¿no? En plan ¿Cómo se me ha acabado el aire tan rápido, tío? Ah, hasta luego Lo recupera Ok, ya, por favor Sí, por favor, pírate De verdad Pero si estaba esquivando Es que es muy falso este hombre Uh Claro, luego me hace eso a mí Y me saca del mapa por arriba Míralo, míralo Míralo, míralo el rata Míralo el rata, que lo manda a tomar por culo Pero está cerca del mapa, tío Venga, hasta luego ¡Vámonos! ¡Qué mentira, cabrón! ¡Vámonos! O sea, o sea Me hiciste ahí una presión durante 3 horas Ibas con 130 Ibas con 130 de esto, tío Eh, que me hiciste presión como una puta rata Durante, no sé, 3 horas Bueno, yo no me quejo Bueno, sí me quejo Vale, empezamos de nuevo Hostia, ¿quién es este hombre? No sé ni quién es No sabía que lo tenía en el inventario Bueno, bueno Espérate que es el mejor del mundo Espérate que es el mejor del mundo ¿Qué es Pikachu ahora, cabrón? ¡Pikachu! Oye, ¿por qué me estás rentando tanto, tío? Se está muy bien el pájaro este, de mierda Realmente O sea, es como si con los pájaros, eh Así eres ¡Pero ven! ¡Pero ven! ¡Pero ven! ¡Pero ven! ¡Hombre! ¡Pero ven! Pero ven tú, si tú eres el que te alejo ¡Oh! ¡Está roto! ¡Está roto! ¿Has visto ese ataque? Sí, sí, sí Ah, porque es que me hizo mucho, eh No, pero mira Mira cómo vuelvo al punto Vete, pues No tenía para cargar el ataque, tío Tienes mucha suerte con el pájaro este, tío Se lo que hace Spaw mea el cuadrado Y cuando ve que le voy a pegar, pues Le da el R1 Y ya está Mira, y como la aleta le llega a Somalia del Norte, tío Pues ya está ¡Qué asco el pájaro, tío! ¡De verdad! ¡Dios mío! ¡A Somalia del Norte le llega la puta aleta del pájaro, tío! Venga, le salva la alfombra, tío ¿Tú te crees esto? Es que es su mazo con su personaje, tío Míralo, míralo ¡Míralo! ¡Volverá todavía el pájaro de mierda! ¡Volverá! ¡Volverá! Pero sí he esquivado Sí he esquivado Juego, ¿qué me estás contando? Venga, ya está ¡Hazlo, hazlo! ¿Pero por qué lo hace mucho tarde, tío? Lo ha hecho como cinco años después Nada, tío Odio al pájaro este, tío De verdad Es como la as de este juego Se mueve rápido y dispara de lejos, tío Míralo, míralo Si es que estoy pulsando yo el cuadrado Y me da él a mí antes que yo a él ¿Cómo te acabas de taladar la cabeza, eh? Te comento ¿Es en serio? ¿No te he hecho volar ni un centímetro, tío? Nada Nada, que sí Uy Estoy yo en un tranquileo aquí Tío, si es que no me esquiva No me esquiva, tío ¿Pero cómo volas eso? ¿Cómo volas eso, tío? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero haz algo! ¡No, tío! ¡El puto pájaro, macho! ¡Qué asco, tío! ¡Te ha encantado, eh! ¡Te ha encantado, eh! ¡No, hoy es un puto pájaro, tío! ¡Da puto asco, da puto asco, tío! ¡Te ha encantado! No te he tirado ni una asada puta vez, tío Lo estoy viendo Nada, el rey hielo contra este hombre Que ni siquiera sé quién es Que no sé quién es ¿Por qué me hace luchar con jugadores que no he tocado? Pero me gusta esta cosa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este ataque? ¿Qué es este ataque? ¿Y por qué va tan lento? ¡Hostia! ¿Aquí no te puedes caer o cómo? No ¿Y cómo salí de aquí? ¡No, no! ¡Wow! ¿Casi te meto una patada? ¿De verdad? ¿Por qué me das tanto, tío? ¿Cómo me das tanto, tío? Nada, tío La bailarina me ha tocado a mí Es que es súper, súper, súper injusto, tío O sea Y le gano por ahí sale del mapa Si es que si no, no le gano Si es que si no, no le gano, tío Ya me tiene cosido Y me ha tocado dos veces Pero ¿por qué saca la lengua? Este es otro Esta es rana, tío Otra es rana Pero ¿para qué es la lengua? ¿Para qué es la lengua? No entiendo el combo No le entiendo Le das con la cola y luego con la lengua ¿No tienes brazos o cómo te va? ¿Por qué me corres todo el rato? ¡Puta rata! Nada, tío Nada Pero ¿para dónde voy? ¡Qué falso! Nada, tío Es que está tocando tantos botones Que la aguantiente y todo Nada, todos Todos me los enchufa ¿Para qué? Todos, venga Y quitan 500 cada uno Me da 730% cada vez que me da, tío Y es que es un raro, tío ¿Qué coño es esto, tío? Bueno, hasta luego ¡Ey, ey, ey! Tienes que darle al triángulo Para salir de esa animación Nada ¿Para qué le ayudo, tío? También parezco cierto, tío Pero es que mira Ataco para arriba Ataco para abajo Ataco para la izquierda Ataco para la derecha Y es todo mover la puta cola, tío Todo mover la puta cola Ataque al triángulo Ataque arriba Ataque abajo Es que es todo lo mismo, tío Es todo lo mismo Es una mierda del personaje ¿Quién querría jugar con esto, tío? ¡Míralos! Es que no te mandan para arriba ni nada Es que da asco, tío ¡Oh, espérate! Lucha de titanes ahora Jóeme Este tío es una mierda Mira, si es que mira lo que me das tú Y mira lo que te doy yo Con la colita Con la colita Porque en paz que me voy a tocar No, tío ¡Qué suerte tienes con la aleatoria! ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Un cava león con un murciélago en la cabeza Es que esto es una mierda Madre mía ¡Qué puta mierda! Le toca a Juan Y a mí el mono de mierda Que no se mueve Tío, hasta los huevos de este juego Tío, tío Mono, haz algo Es que tiene a Juan Es el superhéroe de este juego, tío ¿Cómo vas a ganarle todo al superhéroe, tío? Mira, lo que sí es que está sonando hasta tu música Esto es música mexicana Venga, venga Venga, que sí Venga, que sí Te lo juro Te lo juro que ha pagado la play, eh De verdad Si es que este mono es super inútil Es super inútil ¿Por qué te ataca a ti? ¿Por qué te ataca a ti? Si se está cayendo el subnormal Jesucristo Vean, que sí Vean, que sí, tío Me caigo también A ver, pero no te molestes Que es un puto juego, eh Es una mierda Voy a dejar que me tumbe Me voy a dejar que me tumbe Solamente para que no te molesten Bueno, es que es la única forma que te voy a tirar, tío Este mono no hace nada Bueno, venga, que sí Venga, que sí A esquivar todo y ya está A la mierda No va a hacer nada más Si te quieres caer, te caes Yo no lo voy a intentar Si es que, mira Llevas el 101 Llevas el ciento y pico Cinco años Me has dado tres golpes Y vamos Estoy en 64 Mira, lo 171 Y no huele el maricón Venga, que sí Venga, que sí, tío Venga, que sí Que sí Que sí, hombre Que sí Pero qué puta mierda es esta Madre mía Qué suerte tiene este hombre, tío Qué suerte tiene 3-0, tío No gano ninguna Ya vengo, ya el baño Sí, vete a mear A ver si meas la suerte, tío A ver A ver eso, eh Vete a mear Y a ver si meas la suerte Lo tienes que subir, eh Porque fue muy gracioso, cabrón Cállate Otra vez Otra vez con el pájaro No, salgo del juego Venga, hasta luego No, tío No vas a jugar contra el pájaro Con la mierda de mi zoo eléctrico, tío Tú estás loco Se estaba súper feliz tú Con tu eléctrico al principio Y que Pikachu Pikachu Es que es una mierda Luego no manda a volar nada, tío Es una puta mierda, tío Madre mía Una puta mierda Qué asco Aquí dejo el vídeo, venga